¿Qué es el gobierno de Mendoza? Obras energéticas, pasos fronterizos, así que no hemos llevado una primera impresión, el gobernador ha quedado los días subsiguientes, priorizarnos cuáles son las obras más importantes o gestiones que hay que hacer en la nación para ver si de alguna manera en un trabajo en bloque podemos ayudarle a la gestión provincial. Se habló de un anillo de circunvalación, me dijo, pero ¿cuáles serían esas obras prioritarias? No, tienen que ver con rutas nacionales, rutas provinciales que conectan también a las nacionales. Nosotros hemos conocido recién en un primer pantallazo lo que va a ser un nudo de circunvalación muy importante para la provincia. Así que en ese sentido el ministro se ha comprometido, el ministro de gobierno, el ministro de infraestructura, en acercarnos a un listado con las prioridades que entiende el gobernador que tiene que ser obra en mediano plazo. Así que esta es la tarea que nos llevamos y en los próximos días vamos a tener el orden de prioridades. Ahora, senador, ¿cómo sería, digamos, una vez que tengan esas prioridades, la metodología que ustedes como legisladores, ya sea de la oposición o del oficialismo, adoptarían para tratar de que justamente en el presupuesto esté? Fundamentalmente, digo, hoy no hemos llevado una primera impresión de cuáles son las obras más importantes, los ministros lo van a priorizar. De ahí en adelante podemos hacerlo en forma individual, que es uno de los compromisos que nos llevamos. Y si podemos conseguir alguna audiencia en donde acompañar al gobernador para un pedido concreto, estamos a disposición del gobernador. Bueno, fundamentalmente fue una primera reunión de una mecánica que ya se venía dando, pero que hacía tiempo que se había interrumpido, que es de reuniones a cierto tiempo con los legisladores nacionales para ver temas provinciales de la Nación. Y en este caso es para empezar a ver cuáles son los temas que va a haber que priorizar en el futuro presupuesto, que como ustedes saben siempre se empieza a discutir con cierto tiempo de anterioridad, donde lo que hemos definido es priorizar algunos temas en los cuales, diría, son temas de Estado y que no hay diferencia entre los partidos políticos para trabajarlos en conjunto y que haya una posición unificada de todas las fuerzas políticas para temas que son fundamentales. Por ejemplo, en los pasos internacionales, por ejemplo. Se habla también de una idea de circunstancia para el Gran Mendoza. También, también. Eso fue entre el listado de obras que se hablaron, que son necesarias, obras que están a lo largo y a lo ancho de la provincia, en las cuales nos interesan a todos los mendocinos. Entonces, creo que es bueno que se den este tipo de reuniones, en las cuales nos pongamos todos de acuerdo y tiremos todos del mismo cargo. ¿Y del financiamiento de las obras? Bueno, que justamente son obras que va a incorporar en el presupuesto nacional, con las cuales se financian... Todas derivadas de la Nación, digamos. Sí, sí, sí. Por eso, justamente, la discusión de los temas a incorporar en el presupuesto nacional. ¿Para 2012 había alguna obra inconclusa o que no se pudo hacer? Hay muchas obras que se vienen reiterando en diferentes presupuestos y que, lógicamente, el reclamo se da en distintos lugares. Por ejemplo, en el caso nuestro, en el sur, en la ruta 188, se vienen reiterando en distintos presupuestos y no avanza. Entonces, este es un tema que se habló, de ver cómo es ese tipo de cosas. Entonces, podemos avanzar. ¿Y con ese antecedente, cómo se puede llegar a lograr que se cumpla? No, son muy pocas. En realidad, son obras que, en general, se han puesto en los presupuestos, pero han habido dificultades a veces con los proyectos técnicos. Cuando hemos llegado, se incorporan al presupuesto, pero no está a nivel de anteproyecto o cosas por el estilo. Entonces, se ha costado avanzar. En un caso concreto, es Portasuelos del Viento, que recién ahora se está llegando a la conclusión de todo el proyecto ejecutivo. Con lo cual, es una obra que esperamos que sí o sí se pueda licitar en los próximos años, pero tiene que estar, lógicamente, todo incorporado a la empresa común. ¿Qué otras obras habrían para el sur? No, en general, nosotros hemos hablado ahora sobre las obras fundamentales para la provincia, no completamente al sur, como pueden ser los pasos, el paso Libertadores, el paso Las Leñas, la conclusión ya del último tramo de Pehuenche, la obra de Portesuelos, obras que no son exclusivamente para el sur, las que están en el sur, o que no son exclusivamente para el norte, las que están en el norte son para toda la provincia.